Vamos a ir para la... Let's go Let's go Chili Peppers Chili Peppers Un grupo joder Cántame una canción de Chili Peppers Los Chili Peppers estos Pues yo no me la sé, o sea... Bueno si me la sé, pero no te lo pienso cantar No sé ni quién son Cómo no vas a ver los records Chili Peppers Eso, no me jodas, cómo no vas a saber cuáles son Ahora vas a saber quiénes son Por dios Vamos, no me jodas Es que eres muy viejo A ver Pues se han sacado un disco hace nada, cabrón Por encima Pero esos que cantan Un poquito de rock Es que esas cosas no las escucho A ver qué escuchas Yo nada, porque no tengo internet Hombre, a escucharás, ¿no? Puto de musicita A una musicita escucharás, ¿no? En el móvil solo tengo una canción ¿Cuál? Es de... del Zatu Pues me acabas de dejar Como estaba... pues no tengo ni idea quién es ese No sabes quién es el Zatu El niño güey Ni puta idea Madre mía ¿Cómo no vas a saber quién es el Zatu? No, no sé quién es Es que canta ¿Eh? Es que canta Es difícil de escribir Es como Hip Hop Sí, Hip Hop Se puede llamar Hip Hop Oh, ni idea macho La primera vez que me voy a ver Que he oído hablar de él No sabes quién es el Zatu, entonces No, no, ahí va, ahí va Nunca he oído hablar de él Madre mía Han creado una planta especialmente para mí Créeme No te ha llegado a dormir ¿Eso canta? Sí Buena idea macho No, pero es una canción que tiene que se llama Chispa Le hicieron una planta de marihuana para él, tío Le hablaron las estas de semillas Y... Y mezclaron las variedades que él eligió ¿Has visto caer a alguien? ¿La? ¿Y si has visto caer a alguien? No, no, aquí no hay nadie ¿Segura? Sí, sí, sí Se oye a lo lejos ¿Tengo un silenciador de AR? ¿Que te ponga musiquita? No, no, que me salta el copy, tú Es que no tiene copyright ni nada, tú Si es un tío un puto madre Que no, que no, que sí Casi todo lo tienen, tú No me digas eso Te la canto yo Te la canto tú, joder Eso sí No me lo sé Si no escucho el ritmo, pues me pierdo Es que si no bebo, me aficio Casi... casi todo ¿Tú has escuchado a esto? Sí, sí, el viejo ese, sí No sé si que lo he visto ¿Tú sabes que es la intensibilidad? ¿Cuál? La intensibilidad A ver, dime A ver, dime A ver a una moda guapa este Tenga que apartar por lo que pueda pasar Hostia puta Ese es del viejo ese, tú También Yo es que solo he visto lo de... Si no es un mafisio Que... Tiene una historia como la emoción Uhhh Mucho, mucho más Yo llegué aquí a España De Italia En una maleta Joder Que... Te iba a decir algo y se me ha olvidado tú Ah, vale, que... Haces la de puta madre ¿Quieres tu golosina? Que si tengo o si quiero Que si quieres Hombre, se me va a dar En el punto esto Vale Porque tengo aquí Una M16 Dos M16 Me he cogido al final Yo quiero un Franco Vale No, no, se van a acabar ya las bombas ¿O qué? Madre mía Tengo aquí una mochilla, dos, si la quieres Otra Hostia Dios de un trago Dios de un trago ¿Lo escuchas? ¿Cuál? No escuchas nada por mi micro, ¿no? Ah, sí, ahora sí Pero una décima de segundo Ah, cuando yo hablo, ¿no? Sí, cuando has hablado se ha oído Te apetece escucharla, ¿eh? Cuando hemos hablado de ello Cuando hemos hablado de ello Ya viene pronto el punto, tú Voy a por la M4 La vida va ligera Tienes Este niño te lo enseñan en la escuela ¿Tienes alguna Alguna mira en condición? Punto rojo, tengo uno Y es que ni me sobra encima ¿Ha ido a por la M4? No, no, ahora voy por ella Tengo gente ¿Aquí? No jodas Por lo que vete para acá ¿Dónde estás? ¿Por dónde están? ¿Por dónde estoy yo? Creo que encima mía Vale, los veo Me han visto, me han visto En la casa roja ¿Qué casa roja? Joder, en la de dos pisos esa En la de veinticinco Están... ¿En la de tu y yo? No, la de que está un poco más para allá A la izquierda tuya Me están viendo ya Le he dado una Son dos, ¿eh? Como lo escucho con la música y todo, ¿eh? Vale Te he llevado dos escopetas Necesito la M4, ¿eh? Joder Me van a disparar ¡Ey! Me ha pegado tú En... aquí, por aquí Me ha pegado una hostia fuerte, ¿eh? Ese tiro, tío Ah, en la cabeza Ha saltado, ¿eh? No, no, esta... Mira, acaba de saltar Viene a por mí Voy a ir contigo, voy contigo ¿Dónde? O sea, no sé dónde ha ido Pero me voy a por la puta de M4, tío ¿Está aquí o qué? Esta es la mejor casa que está marcada Aquí, ¿no? Esta casa que tengo detrás No sé si es esa o esta que tengo de aquí, pero no Necesito una... una automática, tío No, esta no es No, esta no es A ver, ¿eh? Esta Vale Aquí Puta madre ¿Eso tú? Sí, yo tengo un tiro en el brazo Vale Por la cama al codo ¿Dónde están a todo esto? ¿Dónde están ahora? Me ha venido el punto Ah, ya lo veo ¿Es el de amarillo? Sí, más o menos No Es que ese no para de moverse, hijoputa No para de moverse, joder A ver si va a venir el otro por el otro lado No, el otro está más atras que él Vale Mira, le veo No para de moverse, tío El de amarillo es el que lleva dos escopetas No pasa que no lootean los bolos Tío, pues no... No para de moverse y ahora no le veo Por atrás viene uno Vale, lo he visto Vale ¿Dónde estás, tú? Vale, lo has tirado Ten cuidado, ha venido el otro lado Está el otro ahí Vale, 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 muerto Como lo he escuchado con la música y todo, eh Ya te digo, macho Si yo es que la mayoría de las veces juego con música Hace que no me tilte tanto con vosotros Jejeje Punto, hostia Vámonos No, no te preocupes No me coches Ya va, va Hostia, el casco, tú ¿Tienes estos cascos? No tienen, macho Bueno, ahora me encontraré uno Punto por el coche Aquí Vale, vamos ¿Qué tienes? Ah, estamos al lado del punto Bueno, vamos al coche si quieres Tengo dos silenciadores de AR Dame uno Vale Y te doy una por cuatro Tengo una por cuatro Yo tengo dos Nada, pero con una vez, vale, yo creo ¿Cómo viene el tío con dos escopes, ah? ¿Qué hubiese? ¿Qué hubiese? Ese ha venido como bullos a veces para ir a trolear Pues puede ser Vamos a cerrar aquí otra vez Sí ¿Quién es el consolador entonces? Sí Toma 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 Si tienes alguna Una ¿Tienes alguna? Una ¿Tienes SR? Tengo un cargador rápido Y creo que has ampliado No ¿Cuál? De SR ¿Qué pasa? Que tengo un cargador al arcoido y yo creo que has ampliado, mira Es solo rápido Pero no tengo SR Ah, por eso Y yo no voy a coger mi SR Veo a uno en doscientos... No, en trescientos cincuenta, creo Si no era una planta, era un tío Moviéndose No sé ahora dónde ¿Por dónde? En trescientos cuarenta, por ahí Puede ser que haya sido una planta, eh Me he visto muy a lo lejos Ya se va un poquito, a ver Yo creo que es una planta Pero ya no lo veo Aquí hay un coche aparcado en medio Pero... Es que en este mapa ponen aquí en medio del campo Así que no sé cuáles son, de verdad cuáles no Pues puede ser que he creado estos, eh Tienen ido las casas aquellas o algo Y vamos a dejar el coche aquí No sé Y mirando para el lado contrario No sé Es que me voy a poner el coche por aquí en medio, eh Ah, bueno, vamos... ¿Dónde vamos? No sé Es que ahora mismo estoy... ¿Tienes bebidas? Eh, no Nada Tengo cuatro kits Tengo cuatro kits ¿Tú tienes alguno? Uno y un botiquín Y cuatro vendas Pues te paso un kit A mí me queda una bebida Toma Bala de AK no tienes, ¿no? Nada Ufff... Muy justo de bala de AK, eh Pues a ver si luteamos algo Lo bueno es que la casa lo voy a usar más cerca No hay... Va para desesperado Por ahí había tiros antes, acuérdate Un tractor ¿Dónde vamos? A esas casas de allá arriba No sé Estamos aquí... Lleviendo Sí ¿En los hilos esto habrá algo de luz? No lo sé No tiene pinta No ¿Te acuerdas la que... Nos cayó encima del tejado? Ah, no No era con tío Era con Roy Nos cayó un droga encima del tejado Y... Me monté yo en este Y el Roy en el del otro lado Cayó una granada en medio Y nos mató a los dos Acerca hasta las bombas, tío Madre mía La estoy escuchando las putas bombas Sí, yo también las estoy escuchando Vamos a tomar por culo, tío Entonces vamos a las casas aquellas, güey No, un poco yo no Vamos aquí arriba, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquellas? Estas casas que digo Ah Cuidado, por aquí puede haber gente de la bendita, eh Ya Una... Una... Un casco a mí Me había bugueado Un casco a mí ¿Ah? Bebidas Y... Voy a las patis de acá Llevas casco del 2, ¿no? Sí, pero... Está a... Me ha dado el tío ese en la cabeza antes ¿Cómo vas con la M16? ¿Cómo que voy con la M16? ¿Esto está cerrado? Sí, aquí estoy Todo Aquí va la de acá Vamos al lado, eh ¿Cuánto es un casco? Me lo dices, ¿vale? Ya tengo a las de acá, 30 Toma Ah, bueno, todavía queda una casa Tranquilo Pit Trésico Renta Valteraca Ah, miro la gráfica, supongo que no te rara Toma ¿Me das la pala de acá? Sí, eso digo A la bendita no ha ido nadie, seguro Ah, pero a la bendita no hay loot Y cuando entras ahí es difícil salir Por eso Que la vez que fuimos nosotros, Dios, asco, tío Que la vez que fuimos nosotros, Dios, asco Coche, coche, coche ¿Lo has escuchado? No sé para dónde has tirado ¿Eh? ¿Cómo lo he oído, macho? Ah, le vi, le vi, yo también Estos malos, ¿eh? Ya te digo, macho Vamos a matarlos Va con el coche, ¿no? No paran, ¿eh? Llevan uno Vámonos, vámonos Han parado, han parado ¿Qué pasa ahí? Si no, 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 antes ¿Siguen ahí? Van a parar Pues seguimos Cuando ellos paran, nosotros corremos ¿Están dando la cat, eh? Si Ah, que nos suelta aquí el drop Pues no lo ha soltado muy lejos Dos drop Ha ido ¿Cuál? Que hay dos, drop Ha tirado Y bastante seguidos, la verdad Nos viene el coche Voy a poner aquí detrás de esta piedra Sigue para delante Llevo otro tiro ¿Dónde han parado? Sí No lo veo, tío Uno fuera El otro Va Tiene una seca, ese este Si la quiere ¿Qué tiene este? Ahí va Nos bloqueamos ahí Puedo coger un El punto rojo Vale Vale Estamos bastante cerca, ¿eh? ¿Tienes alguna bebida? ¿Del tío ese? Eh, tengo yo Sito bebido Tengo una por ocho ¿La quieres? Tengo Vale Necesito balas de acá Yo no tengo nada ya Este tiene 30 Mala idea Eso de venirnos a rusear, ¿no? Pues ya, es que estás tonto Y el computador este no tiene compensador ¿Has cogido el casco del dos? No, hay ahí Sí, está entero El de este tío de arriba Ah, sí No me había dado vuelta ¿Necesitas bebida? Una, por lo menos ¿Cuál? Una, por lo menos Tengo un analgésico Pero una bebida Como es menos No Yo tiro a 3 Tengo a 7 Tengo a la boca Cuidado la zona ya Vamos aquí en la zona ya Tengo dos carpes Mejó Mejó Unas Sendme ¿Qué es lo que? ким Ya Mejó Mi 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 Veo al tío del car que está allí delante Le ves en los 90, tío Está tomado el pobre culo Hay como uno por detrás nuestra, ¿no? Hostia Vea lo que ha matado ahora mismo Sí, le acabo de ver ¿Ves al tío aquel? Sí, 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 le veo Mira cuántos metros son Son 100, 200, 300, 400, 500 metros Hostia Quiero curarte ¿Qué hacemos? 1, 2, 3, 4 Así Le doy con la SKS, tú Está más de 500 metros el hijo de puta Uy, si hay aquí uno en un árbol, tú Con la Z ¿Dónde? A ver, hay aquí, espérate ¿Dónde? Vale, veo Es con un montón un poco más arriba Yo creo que sé Sí tengo mucha bala Le he dado una, yo creo, solo De todas las que he dado Así tú, fíjate Como está tan lejos Y no veo cómo caen las balas Dale tú Si estás pensando que soy yo Le he dado esa yo Sí, le he dejado por el combate Bien, ese ha sido tú Le he pegado cuatro tiros con la SKS ¿Lo has visto ese? Lo que llevaba, ¿no? La lechuga, tú Sí, sí, ese es el primero que empezó a disparar Mira a ver por detrás, tú El tío ese de la montaña La lechuga se va corriendo sin revivirle, tú ¿Sí? ¿Dónde está el tío? Sí, porque viene a la zona Vamos, corre Estoy viendo, tío, aquí abajo, ¿eh? A la siguiente me pongo la por 8 Si vuelve a ser tan lejos Manda a la muerte, tú Vale Tenemos un cargo en silenciador aquí arriba Gente por aquí atrás Un norma automática La por, sí La tengo, la tengo Manda a la muerte del pie, hemos tirado ya Ya, 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 ya Si lo he visto Ese hombre, es que ese cabrón la deja tirado Ya, porque se le cerraba la zona Aguantamos un poco aquí Que por atrás no nos viene ¿Ves a alguien? ¿Ves a alguien? No No me gustaría encontrarme a nadie por aquí Por eso te digo Mejor que hace por aquí ¿Lo has oído? Sí El problema Que le estoy escuchando todo el rato y no lo veo En el humo hay gente Le estoy viendo La lechuga yo creo que es Tenemos dos tíos aquí Dios veo Y uno a la izquierda, eh Que venía corriendo, eh Me está disparando alguien Me está disparando alguien Arriba hay alguien Arriba hay alguien Muerto Bueno Me está disparando Me está disparando Yo no sé dónde es, tío Me estoy volviendo loco, eh Aquí no voy a dar, vale Voy a tirar el, el, este No sé dónde está el que me estaba disparando No te preocupes Eso ahora mismo no importa La zona, tú Menos, hostias, pega, tú Vale Están detrás de... ¿Quedan dos? Sí ¡Sí! Vente, vente aquí Aquí, aquí, aquí Corre, corre aquí Estoy bien, ellos Aquí no dan Me estoy curando, me estoy curando Aguanta, por Dios Me está babando, tú No sé dónde ha sido Me queda una bala Para darle He tirado uno de ellos, ¿eh? ¿Dónde está el otro, tío? Están en la... Queda solo uno Y está detrás del árbol El tengo controlado Vale La palmera pequeña de la izquierda estaba Acuérdate Dime ahora coordenada Justo en 190 190, a ver Detrás la palmera pequeña Toma ya, hostia, puta Qué buena Yo tres Bueno, tío Hostia, tío Tú le estabas apuntando Cuando le he pegado el último Sí, sí Le estaba dando también yo Y le has quitado Le has quitado el gasco Es que sí, es muy buena, ¿eh? Hostia, partidaza, ¿eh? Hay que decirlo todo Winner, winner Chicken, winner Ahí está No, 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 no